El martes registró un enfrentamiento a balazos entre un grupo de delincuentes armados y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tras la refriega, dos de los supuestos agresores quedaron heridos y fueron detenidos en una zona serrana del municipio de Uruapan. Se presume que también habría otras seis aprehensiones relacionadas con el tema, a decir de fuentes extraoficiales. En la cobertura noticiosa se pudo conocer que el personal castrense realizaba recorridos en los límites de las comunidades de Tiamba y Sirapóndiro por el rumbo de la salida a Paracho, donde fueron atacados a tiros por sujetos que viajaban en al menos tres camionetas de las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Los soldados repelieron la agresión. Durante la refriega, dos de los atacantes resultaron heridos, por lo que recibieron atención médica y fueron canalizados a un hospital con guardia policial. De forma extraoficial se mencionó que en la movilización otros seis delincuentes habrían sido detenidos. Sin embargo, esta situación no ha sido confirmada por las autoridades. En la zona se mantiene un fuerte despliegue en el que participan los elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno con la finalidad de capturar a otros involucrados en el tiroteo y evitar cualquier riesgo para los habitantes de la región, informó para Red 113, Los Macervantes.